La iniciativa de la gobernación de Antioquia con el proyecto Parques Educativos ha dado frutos en el municipio de Andes. Varios estudiantes de la institución educativa San Juan de los Andes se le midieron a los retos presentados en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, siendo cinco de ellos merecedores de un viaje académico a los Estados Unidos. Fuimos al departamental al campamento en Medellín y el colegio San Juan de los Andes obtuvo el primer premio con el club Argonautas y obtuvo el cuarto lugar con Química y Andes de la profesora Ana Luisa de la institución educativa San Juan de los Andes, profesora de química y el club de ciencias naturales. Los Ángeles, California y la ciudad de San Francisco, acompañados de actividades académicas, museos y parques de diversión, esperan por estos cinco jóvenes y el docente acompañante, con el propósito de seguirlos incentivando al deseo de estudiar y salir adelante. La verdad estoy muy contento, orgulloso y con muchas ansias de viajar. La invitación sigue vigente para que los estudiantes y los directivos de las instituciones aprovechen estas oportunidades y abran paso a nuevos conocimientos.